Compañeros, estamos por acá, terminemos con el ministro de Barcelona, está el jugador Cristian Penínez. ¿Está llegando tal vez el discurso del profesor Soler y lo que pide Soler de otro campo de juego por parte de ustedes? Sí, muy importante. Bueno, muchas gracias. Está Cristian Penínez atendiendo a la prensa acá. Ahora de a poco me trata lo que él quiere y me conté un partido muy bien contra el río. ¿Y en el caso personal qué es lo que le pide de usted el profesor? No, que siga metiendo, que siempre me he visto en entrenamientos como en los partidos y lo voy a decir más que el gol de ellos hagan así hasta terminar. ¿Cómo fue con la función? ¿Cómo fue con la función? ¿Cómo fue con la función personal? ¿Un año? No, muy bien. Te digo que no he jugado mucho, mucho tiempo. Ahora el pleno de la confianza y seguir aprovechando cualquier medalla. ¿Cómo trabajaron mano a mano, Cristian, por los partidos que hemos visto? El mano a mano ha sido un poco dificultoso para usted. Sí, muy importante porque eso para mí, el mano a mano, bueno, tengo mucho regate y vamos a seguir así. ¿Cómo te la acabes? Para seguir sacando los puntos que se necesitan para llegar a las copas. ¿Cuándo tiene contrato Cristian con Barcelona? Cristian, están analizando, evaluando justamente en cuanto a los partidos que faltan y las posibilidades que tienen para llegar ahora, no solo a Sudamericana, sino a Libertadores. Sí, muy importante porque faltan cuatro partidos que se necesitan para nosotros y sacar la mayoría de puntos para llegar a las copas. ¿Cuánto ayuda te apara para ir reacomodando un poco para el objetivo que usted va recién trazado? Sí, muy importante porque viene esta parada de vida a nosotros, para trabajar la parte física y luego trabajar los futbolísticos. Bueno, como le digo, llegué aquí a Barcelona con propósito y ahora se le están dando las cosas y seguir aprovechando. ¿Y se lo está explotando la posición en la que usted se... Ya en los últimos partidos, ¿a qué se le da? Bueno, en el entrenamiento del profe y por eso le digo que hay que seguir aprovechando las oportunidades que el profe te da y seguir para adelante. ¿La posición del centro delantero Cristian ya le había jugado antes en sus anteriores equipos? No, no, ese puesto no había jugado, yo siempre jugaba volante con el güero y ahora me he puesto ahí y le he dado y yo he hablado así y así. ¿Hasta con su vínculo con Barcelona Cristian? Estoy detrás, ya con trapo.